Lectura del libro de la sabiduría Los malvados dijeron entre sí Tendamos una trampa al justo Porque nos molesta y se opone a lo que hacemos Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados Veamos si es cierto lo que dice Vamos a ver qué le pasa en su muerte Si el justo es hijo de Dios Él lo ayudará Y lo librará de las manos de sus enemigos Sometámoslo a la humillación y a la tortura Para conocer su temple y su valor Condenémoslo a una muerte innominiosa Porque dice que hay quien mire por él El Señor sostiene mi vida Oh Dios, sálvame por tu nombre Sal por mí con tu poder Oh Dios, escucha mi súplica Atiende a mis palabras Porque unos insolentes se alzan contra mí Y hombres violentos me persiguen a muerte Sin tener presente a Dios El Señor sostiene mi vida Pero Dios es mi auxilio El Señor sostiene mi vida Te ofreceré un sacrificio voluntario Dando gracias a tu nombre que es bueno El Señor sostiene mi vida De la carta del apóstol Santiago Hermanos míos Donde hay envidias y rivalidades Ahí hay desorden y toda clase de obras malas Pero los que tienen la sabiduría Que viene de Dios Son puros ante todo Además Son amantes de la paz Comprensivos Dóciles Están llenos de misericordia Y buenos frutos Son imparciales Y sinceros Los pacíficos siembran la paz Y cosechan frutos de justicia ¿De dónde vienen las luchas Y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso De las malas pasiones Que siempre están en guerra Dentro de ustedes? Ustedes codician Lo que no pueden tener Y acaban asesinando Ambicionan algo Que no pueden alcanzar Y entonces combaten Y hacen la guerra Y si no lo alcanzan Es porque no se lo piden a Dios O si se lo piden Y no lo reciben Es porque piden mal Para derrocharlo En placeres Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús y sus discípulos Caminaban a través de Galilea Y no quería que nadie lo supiera Porque iba instruyendo a sus discípulos Y les decía El Hijo del Hombre Va a ser entregado en manos de los hombres Y lo matará Y una vez muerto Después de tres días Resucitará Pero ellos no entendían este lenguaje Y temían preguntarle sobre esto Llegaron a Cafarnaum Cuando estaban en casa Les preguntó ¿De qué veníais hablando por el camino? Pero ellos callaban Porque por el camino Habían discutido entre sí Sobre quién era el mayor Entonces se sentó Llamó a los doce Y les dijo Si alguno quiere ser el primero Que se haga el último de todos Y el servidor de todos Y tomando a un niño Lo puso en medio de ellos Lo abrazó Y les dijo El que reciba a un niño Como este en mi nombre A mí me recibe Y cualquiera que me recibe No es a mí a quien recibe Sino al que me envió ¿No es a mí? A mí me recibe